Cuando viene el apuntamento Cuando viene el apuntamento Si te hablo de un tristeza Estás distraído con la te Yo te tengo mi contone Soy siempre enamorado Si te hablo de un tristeza Estás distraído con la te Estás distraído con la te Cuando viene el apuntamento Si que siempre nueve ¿No se lo fije? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!